Bueno, buen día a todos, muchas gracias por la asistencia. Estamos en horario de dar inicio, de acuerdo a la convocatoria, a la Asamblea Anual Ordinaria de la Cooperativa de Electricidad, la cual paso a leer. El Consejo de Meditación de la Cooperativa de Electricidad de Rancho Limitada convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria para el día 20 de abril del 2024 a las 9 horas a realizarse en el Salón de Actos de la Escuela Número 1 de la Constitución Sarmiento, cito, en calle número 3023 de la Ciudad de Rancho para tratar el siguiente orden del día. Punto 1, consideración del acta de la Asamblea anterior. La misma se encontraba a disposición de los asociados, igual que el balance y demás informes en la cooperativa, así que quienes lo hayan pasado a retirar y hayan dado la lectura tuvieron la oportunidad de hacerlo. Pongo a consideración la aprobación de la misma. Si no hay consideraciones, pongo a votación la aprobación del acta de la Asamblea anterior. Queda aprobada la misma. Punto 2, designación de dos socios para refrendar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. Así que invito a dos socios que quieran refrendar el acta, que será confeccionada mañana o pasado por Secretaría. Y si no, luego va a ser compulsivo. Me parece bien que pueda ser el doctor Luis Lamarque y Lorena Preti. ¿Acepta? Bueno, queda designado yo dos, entonces tomamos nota. Muchas gracias. Punto 3, consideración de la memoria, balance general, estados costables, cuadros anexos, informe del auditor y destino del resultado del ejercicio económico 2023 e informe del síndico. En consecuencia a esto, por Secretaría, la señora Secretaria dará lectura a la memoria. Hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Memoria 2023. Habiéndose cumplido el ejercicio económico número 66 de nuestra cooperativa y dando cumplimiento a las disposiciones legales estatutarias vigentes, el Consejo de Administración somete a la consideración de los señores asociados la presente memoria. Durante el ejercicio del año 2023, se han celebrado diversas reuniones en las cuales se trataron temas y proyectos relacionados con la actividad de nuestra institución, asistiendo a la mayoría de los consejeros titulares y suplentes, síndicos, gerente, contadora, como así también los asesores de las distintas áreas cuando fue necesario su presencia. En el año 2023, se caracterizó por el difícil e impredecible panorama económico y político obtenido de un amatiz particular que un año electoral le suma a todo complicado horizonte que nos puso constantemente en la obligación de analizar y planificar cómo sortear el escenario planteado, lo que pudimos hacer gracias a la buena predisposición tanto de los aliados como también de nuestros asociados. Este escenario nos planteó varios desafíos, ya que con una economía a nivel nacional, nuevamente con serias dificultades, altísimos niveles de inflación y nuevamente una acumulación de retrasos tarifarios insostenibles, debimos ajustar nuestros modos de funcionamiento para seguir suministrando a todos nuestros usuarios la calidad de atención y servicio acostumbrado sin resentir las prestaciones y más aún creciendo y mejorando los mismos en la medida de lo que fue posible. Dentro de este contexto debemos exaltar los constantes e innecesarios incrementos de precios del dólar, que arrastró los precios de los materiales todos dolarizados, de combustibles y insumos esencial para la movilidad de nuestra flota, inflación en dólares, tipo de cambio utilizado por nuestros proveedores de materiales e insumos, que para absorber el retraso cambiario realizaron ajustes para sostener su rentabilidad, reducción de la cobrabilidad de los diferentes servicios por las propias dificultades económicas de nuestros usuarios, aumentos de costos laborales y impuestos por el PEN que en lo general acompañaron al IPC y a los que debimos hacer frente con muy acotados aumentos de tarifas energéticas y de internet muy por debajo del índice de aumento de los costos, contabilizando y acumulando nuevos retrasos en el reconocimiento por parte de la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires del valor agregado de distribución cercano al 302%. Para intentar mejorar la comprensión por parte de nuestros asociados en este sentido y a modo de ejemplo de la factura promedio de energía de diciembre de 2023, de cada 100 pesos que ustedes observan en su factura, solo 36 pesos son para la cooperativa. Esto deja en claro la bajísima rentabilidad del sector eléctrico. Por otro lado, las compensaciones que envían los organismos de control provinciales continúan siendo insuficientes, lo que ha generado nuevamente un descalzo financiero que nos impidió cubrir nuevamente nuevos compromisos con el mercado eléctrico mayorista también. Siendo esta nuestra única deuda exigible, pero en curso de renegociación estimando que para el primer cuatrimestre de 2024 la firma de nuevos acuerdos de refinanciación de nuestra deuda. Para variar más déficit se habían gestionado durante el 2022 subsidios con la Secretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires que ascienden a los 21.458.780 pesos recibiendo la primera cuota el 2 de diciembre de 2022, efectivizándose durante el primer cuatrimestre del 2023 el salto restante de 15.199.978. Obviamente estos montos lejos se encuentran de cubrir las distorsiones verificadas en el valor agregado de distribución, o sea, nuestros costos de operación. En el sentido contrario, es importante resaltar que continuamos con una marcada reactivación de las conexiones a nuevos usuarios, lo que por un lado nos genera alegría en contar con nuevas demandas, pero que por un retraso en el valor de los derechos de conexión, nos agrega un importante déficit que se suma a los ya mencionados anteriormente. Por ejemplo, en el sector eléctrico, una conexión monofásica residencial tiene un costo de conexión al usuario a diciembre de 2023 de 5.456,56 masiva aproximadamente y los materiales y manos de obra para la misma ascienden a 145.493 pesos masiva, lo que implica un déficit por cada conexión de 140.000 pesos, o sea, 27 veces más el valor de cargo de conexión. Sin embargo, la cooperativa no transfirió esos mayores costos a los usuarios. También para el servicio de internet, el recupero de los costos de conexión se difieren a lo largo de las crisis. Todo esto no nos impidió tener un crecimiento importante llegando a fin del año con 11.972 usuarios de diferentes servicios, cosa que nos enorgullece y nos moviliza para continuar esforzándonos. Una prueba de esfuerzo realizado lo observamos en la calidad de kilómetros que recorrieron nuestros vehículos para atender los requerimientos de nuestros usuarios, totalizando 192.922 kilómetros durante el 2023, lo que representa un promedio de 691 kilómetros diarios. Dentro de este complicado marco, enumeramos alguna de las principales tareas que nos permitieron hoy sostener los servicios y poder crecer y mejorar en algunas prestaciones. Se continuó con la estandarización y mejoramiento de procesos administrativos de actividades claves que nos permiten optimizar el personal y reducción de horas extras a lo mínimo y dispensable. Se sostuvieron todas las actividades en bases establecidas en el año 2020 para la gestión administrativa, reforzando y afianzando las mismas como eje principal de la gestión sustentable y eficiente. Se continúan realizando las rendiciones entre cooperativo y municipalidad con regularidad, quedando exiguos montos para rendición durante el primer cuatrimestre del 2024. En términos de facturación, se continuó con ajustes de información de los usuarios que nos permiten llegar de manera más eficiente y anticipada con las facturas y comunicaciones a los usuarios de todas las localidades de nuestro distrito. Se mantiene actualizada nuestra página web con contenidos frecuentes y vigentes. En el módulo de gestión de usuarios, observamos que se siguen incrementando los usuarios que deciden usar esta herramienta para recibir sus facturas, al igual que la recepción de facturas electrónicas, lo que además de contribuir con el medio ambiente, trae un importante ahorro a la cooperativa por costos de emisión y distribución de facturas. Se continuó con el cumplimiento de planes de pagos asumidos de gestiones anteriores, manteniendo al día todos ellos. Se continuó con la optimización de la gestión de compras de insumos, materiales y servicios. Se sostiene un eje importante que es la comunicación fluida a nuestros usuarios a través de estados de WhatsApp y redes sociales como Facebook e Instagram, que otorgan inmediatez y masividad a los comunicados cuando se producen incidentes en los diferentes servicios. Se continuó con la participación de la cooperativa de la Federación Argentina de Cooperativas de la Comisión Política Energética, la Comisión Laboral, diferentes mesas de trabajo específicas a nivel nacional que nos permiten instalar temas de nuestro interés en los principales ámbitos de decisión. A su vez, continuamos nuestra participación en la regional Buenos Aires de nuestra Federación, donde ocupamos una posición en la mesa directiva de esa entidad. Se sostiene el acuerdo con la empresa Telecom por el alquilar de postes y ménsulas, obteniendo por ellos una conversación de manera semestral anticipada. En lo que respecta a las empresas de ART y seguro, se continuó priorizando la contratación con productores locales, lo que ha agilizado la resolución de reclamos varios cuando fue necesario y permitiendo negociar importantes descuentos con los costos de ART, abonando solo un 55%, que son las más bajas del mercado. Se continuó con la atención de las oficinas de Loma Verde y Villanueva, con un esquema de dos días por semana, lo que cubre las necesidades de la cooperativa y usuarios. La actividad en el panel de materiales se lleva de manera ordenada y al día, mejorando constantemente los métodos de trabajo y registración en los sistemas de información, satisfaciendo las necesidades de la auditoría externa. En términos de personal, se cumplieron con todos los incrementos salariales dispuestos por cada uno de los sindicatos. Se aseguró la entrega de ropa de trabajo, elementos de seguridad personal y además se reconocieron recategorizaciones a los diferentes empleados de acuerdo al plan establecido. Se sostiene un buen clima laboral interno que se manifiesta en la colaboración del personal y el logro de buenos resultados generales. Se continuó atendiendo en prioridad a los diversos pedidos del municipio, tanto para el servicio eléctrico como para CERTEL, sabiendo que todo es para el bienestar de nuestros vecinos. Se sostiene el cuidado de las instalaciones de la cooperativa para mantener las mejoras realizadas en años anteriores. Un importante logro se concretó con la renovación de nuestra licencia técnica por parte de la Subsecretaría de Energía de la Provincia de Buenos Aires, la cual es necesaria para que el municipio renovase el contrato de concesión del servicio para nuestra cooperativa. Resaltamos aquí que la prórroga a nuestra cooperativa fue gestionada dentro de las primeras cuatro renovaciones que emitió la Provincia de Buenos Aires. Agradecemos especialmente al Ejecutivo y Deliberativo Municipal por el apoyo, priorización y acompañamiento recibido. Se continuó con el acuerdo de colaboración con el Instituto Superior para contribuir en la formación de nuevos profesionales que cursan en esa casa de estudios. Este acuerdo con modalidad de pasantía se había firmado por un periodo obligatorio de tres meses y posterior optativo por nueve meses adicionales. Finalizando el tramo formativo con excelentes resultados, tuvimos el agrado de poder incorporar a la planta permanente, dos de las pasantes, lo que demuestra la importancia de este trabajo en conjunto con el Instituto. Se cerraron todas las demandas legales pendientes que venían de gestiones anteriores. Área Redes. Se continuó con la realización de líneas privadas con modalidad de obras rurales o loteos urbanos. Las mismas fueron llevadas a cabo por contratistas y personal propio de la cooperativa. Se notó una desaceleración en relación al periodo anterior vinculada a las dificultades económicas mencionadas anteriormente. Se continuaron durante todo el periodo con obras de mantenimiento y mejoramiento del servicio eléctrico, realizando tareas de poda de 10 kilómetros entre urbano, suburbano y rural. Cambió con fallas, instalaciones de nuevos transformadores y aumentos de potencia, totalizando 22 intervenciones, 390 cambios de postes y 77 columnas de cemento, reemplazo del tendido de cables, etc. Lo que denota el compromiso y esfuerzo realizado para sostener la calidad del servicio para nuestros usuarios y los distintos servicios. Se siguió expandiendo el servicio eléctrico en el barrio Villarmallo, a raíz de los trabajos de mejoras y mantenimiento sobre nuestras redes de media y baja tensión. Se continuó con la reducción de pérdida, en este caso bajó de 1,2 puntos sobre lo realizado en 2022. Se realizaron nuevas conexiones en sectores urbanos, suburbanos y rurales, siendo más de 186 este año. Es importante hacer notar que a fin del año, 16 y 17 de diciembre, fuimos azotados por tormentas muy fuertes que afectaron todo el distrito, pero especialmente en zonas rurales con varias líneas cortadas y postes, más puestos de transformación caídas. En este sentido, es una vez más notoria la reactivación demostrada por nuestro personal y contratistas que permitieron que a las pocas horas de pasado el temporal, más del 95% de los usuarios contaran nuevamente con el servicio eléctrico. Las líneas fueron muy maltratadas y el costo del daño ocasionado superó los 50 millones de pesos que tuvimos que absorber con gastos corrientes. Usuarios y ventas de energía. Durante el ejercicio 2023, cerramos el año con un total de 7.431 usuarios, 186 más que al cierre del 2022, comprendidos entre urbanos, suburbanos y rurales, distribuidos de la siguiente forma. Residencial 5.736, comercial 676, industrial 73, rural 880, alumbrado público 33, servicios sanitarios 11, entidad de bien público 11, electrodependientes 11. Obras realizadas. Se realizaron las siguientes obras. Electrificación rural a nuevos usuarios, cambios de transformadores, cambios de potencias en el sector rural, nuevos tendidos de redes en emprendimientos particulares urbanos, loteos, se efectuaron cambios de posteos y columnas de cemento en líneas de baja y media tensión, reparación de líneas en mal estado en distintas zonas del distrito, poda general en zonas que interfieren en nuestras redes. Electrificación, barrio 39, viviendas y mejoras de línea en el acceso a Loma Verde, colaboración con equipamiento y personal con la Municipalidad de General Paz. Área Certel, al igual que para el sector de redes, el área Certel también fue afectado por el temporal del 16 y 17 de diciembre, demostrando todo el personal un despliegue importante para el restablecimiento del servicio en tiempo récord, considerando la gravedad de los daños sufridos. En este caso, los daños ascendieron a la suma aproximada de 2 millones masivas, los que, sumados a los puestos de mano de obra y contratistas, superaron los 6,5 millones finales. Se continuaron con las inversiones en equipos e infraestructura de comunicaciones para mejorar la prestación de servicios, permitiendo esto la expansión en varias áreas que no estaban explotadas. Asimismo, se van reemplazando conexiones de aire por conexiones de fibra óptica, con el objetivo de poder ofrecer a los usuarios un mayor ancho de banda para sus conexiones. Se extendió a la red de fibra óptica en la localidad de Ranchos, llegando a todos los barrios. Nuestro personal continúa mejorando en experiencia, técnica e información, resolviendo actualmente cualquier problemática sin tener que recobrir a contratistas externos especializados. Con recursos propios y fruto de constante reinversión de los márgenes positivos de esta unidad de negocios, se realizaron los tendidos de troncales de fibra óptica en las localidades de Villanueva y Loma Verde, lo que nos permitiría durante el primer semestre de 2024 dotar a estas comunidades de servicio de fibra óptica al hogar y los servicios de valor agregado que se dispongan, igualando la prestación de servicio con la localidad de ranchos y en igualdad de planes y costos. Se redujeron los tiempos de espera para las conexiones, se redujeron los reclamos y tiempos de resolución de estos. Las escuelas rurales en distritos siguen contando con el servicio de internet sin costo. Recordamos que esto fue gracias al importante esfuerzo económico del municipio de General Paz que proyectó los materiales, que proveyó los materiales y la cooperativa de impulsos de la mano de obra, servicio y mantenimiento. La concreción de este proyecto permitió igualar en oportunidades educativas a los alumnos y maestros rurales con respecto a las facilidades que puedan tener las escuelas de zonas urbanas. En algunas áreas rurales que lo permiten con su proximidad a las líneas troncales, hemos podido suministrar servicios de fibra óptica en establecimientos usuarios residenciales rurales, demostrando una vez más la eficacia del cooperativismo para la prestación de los servicios. Seguimos en el programa de internet rural a partir de los nodos instalados, lo que nos permite expandir la señal de internet a zonas rurales a las que no se podía brindar el servicio anteriormente, siendo un importante eje de desarrollo e inclusión para estas áreas. Servicio de telefonía. Durante el ejercicio 2023, entre altas y bajas en las conexiones del servicio de telefonía fija, se ha cerrado con un total de 826 abonados, habiéndose producido una disminución de 33 abonados con relación al inicio del ejercicio. Esta tendencia de disminución de abonados de telefonía responde a un comportamiento de uso que se replica en otras cooperativas y donde se observa una migración hacia la telefonía móvil. Es importante remarcar aquí que la baja constante de los abonados y la dificultad de contar con equipamiento de reposición complica cada vez más la prestación del servicio, aunque actualmente lo seguimos prestando con la calidad acostumbrada desde el inicio de la actividad. Servicio de internet. Con relación al servicio de internet, se registra un total de 3.715 abonados, habiéndose registrado un incremento de 263 conexiones en el transcurso del año. De este total de abonados, el 56% corresponde a usuarios que tienen un abono hasta 7 megas y el 44% restante de conexiones de fibra mayores a 15 megas. Se observa que desde el inicio de 2020 el servicio de internet creció un 69%, 1.522 usuarios. Además de los cambios de tecnología, incrementos de ancho de banda y mudanza, totalizando unos 3.270 cambios. Actualmente nos damos diferentes opciones de abono que se adaptan a las diferentes necesidades de nuestros asociados con costos adaptados a la realidad económica que vivimos. Es necesario repetir que el 100% de los márgenes de esta actividad es volcado al mejoramiento y ampliación del servicio en todo nuestro distrito, siendo esto posible por el sentido de igualdad de oportunidades que marca el cooperativismo, ya que en nuestras áreas no rentables somos los únicos que sin pensar en la renta decidimos expandir servicios pensando solo en nuestros socios. Tarifa social de electricidad y RASER, régimen de acceso a los subsidios a la energía. Tarifa social, de acuerdo con el régimen tarifario provincial, se continúa otorgando este importante subsidio a los usuarios que cumplen con la normativa, registrándose de acuerdo a lo determinado por el OCEBA, un total de 1.430 usuarios beneficiados con este sistema, que significa importantes descuentos a través de las tarifas subsidiadas hasta los 300 kW, llegando a representar un beneficio del 88% en los primeros 100 kW comparado contra la tarifa residencial equivalente para un usuario sin subsidio. RASER, se continúa aplicando el esquema de segmentación tarifaria dispuesto por el Gobierno Nacional. Este esquema tarifario de subsidios a la energía clasifica con relación a la situación económica a los usuarios residenciales en tres niveles. Nivel 1, altos ingresos. Nivel 2, bajos ingresos. Nivel 3, ingresos medios. Las diferencias entre los niveles 2 y 3 son significativas comparativamente con el nivel 1. En nuestra cooperativa la distribución de nuestros usuarios de acuerdo con lo informado por el Estado Nacional es el siguiente. Número N1 sin subsidio, 38%, N2 con subsidio, 47% y N3 con subsidio menor, 15%. Recordamos que los usuarios N3 tienen subsidia de la energía a los mismos valores que los usuarios N2 hasta 400 kW de consumo, superando este escalón los valores correspondientes a los de tarifa N1 sin subsidio. Se prevén importantes cambios en el régimen de subsidios para el año 2024. Y por último, colaboración con instituciones. La cooperativa, como es habitual desde hace años, colabora con instituciones suministrando energía sin cargo. Y en algunos casos contendidos para la iluminación y conexiones provisorias para espectáculos de telefonía e internet. Bomberos voluntarios, Cerrachos, Nama Verde y Villanueva. Lipol, Taller Protegido de General y Paz, Iglesia Nuestra Señora del Pilar, Colegio Sagrado de Corazón, Estación de Policía Comunal, Casa Parroquial. En el caso de internet se bonifica los abonos de escuelas rurales en un 100%. También se colaboró con los distintos establecimientos educativos del distrito con la donación de diplomas. Con esta síntesis intentamos dar un panorama de las diferentes actividades que realizó la cooperativa durante el ejercicio 2023 para socios y usuarios. Bien, he leído el informe de la memoria por la Secretaría, pongo a consideración la misma. Si bien no se pone a votación, pero sí se pone a consideración porque puede ser que algún socio hay que tener alguna inquietud respecto a lo que leyó, a las realizaciones que hizo la cooperativa en todas las funciones que ella detalló. Así que pongo en consideración la misma. Si no hay consideraciones, continuamos entonces con el tratamiento del punto número 3 y le paso a la señora gobernadora para la lectura del informe del auditorio. Hola, buenos días. Informe del auditorio independiente. Señores miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos, limitada. Informe de la autoría de los estados contables. Opinión. He audito de los estados contables de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos, limitada, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2023, los estados resultados, la devolución del patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondiente a la expresión ofensiva a dicha fecha. Así como las notas implicativas de los estados contables 1 a 2 que concluyen un resumen de las políticas contables significativas de los anexos 1 a 7. En mi opinión, los estados contables adjuntos representan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación patrimonial de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos al 31 de diciembre de 2023, así como sus resultados, la devolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondiente al ejercicio ofensivo a fecha de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. Fundamento de la opinión. He llevado a cabo mi autoría de conformidad con las normas de autoría establecidas en la sección 3A de la Resolución Técnica número 37 de la Esperación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, conforme ha sido aprobada por la resolución número 3843 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección responsabilidad del autor en relación a la autoría de los estados contables de mi informe. Soy independiente de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos y he cumplido las demás responsabilidades de la ética de conformidad con los requerimientos del código vigente de la jurisdicción de dicho consejo. Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión. Responsabilidad de la dirección de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos en relación a los estados contables. La dirección de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad a las normas contables profesionales argentinas y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de los estados contables libres de correcciones significativas. En la preparación de los estados contables, la dirección es responsable de la evaluación de la capacidad de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos para continuar como empresa en funcionamiento, relevando en caso de corresponder las cuestiones relacionadas con este aspecto y utilizando el principio contable de expresar en el funcionamiento, excepto si la dirección tuviera la intención de identificar la sociedad o de ceder sus operaciones o bien no existiera en otra alternativa realista. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados contables. Mis objetivos son obtener una seguridad razonable y de que los estados contables en su conjunto están libres de incorrección significativa y omitir un informe de teoría que contenga mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la resolución técnica 37 siempre detecte una incorrección significativa cuando exista. Las incorrecciones se consideran significativas si individualmente o de forma agregada pueden preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados contables. Como parte de una auditoría de conformidad a la resolución técnica 37, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de certificismo profesional durante toda la auditoría. También A. Identifico y evalúo los riesgos de incorrección significativa en los estados contables. Diseño y aplico procedimientos de autoría para responder a dichos riesgos y obtengo elementos de juicio suficiente y adecuados para proporcionar una base para mi opinión. Obtengo conocimientos de control interno relevantes para la autoría con el fin de diseñar procedimientos de autoría que sean apropiados en función de las circunstancias y no con la finalidad expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Evalúo si las políticas contables aplicadas son adecuadas, así como la posicionabilidad y las estimaciones contables y la correspondiente información relevada por la dirección de la cooperativa de electricidad de ranchos. Concluyo sobre lo adecuado a la utilización de la dirección de la cooperativa del principio contable de empresa en funcionamiento y basándome en los puestos, en los elementos de puestos obtenidos. Concluyo sobre si existe o no una incertidumbre significativa relacionada con los hechos o condiciones que puedan generar dudas importantes sobre la capacidad de la cooperativa de electricidad de ranchos. Para continuar con empresa en funcionamiento, si concluyo que existe una incertidumbre significativa se requiere que llame la atención en mi forma de autoría sobre la información expuesta a los estados contables o si dicha información expuesta no es adecuada, que prese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en los elementos de juicios obtenidos hasta la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causas de que la entidad debe ser una empresa en funcionamiento. E. Evalúo las presentaciones generales, la estructura y el contenido de los estados contables, incluida la información relevada y si los estados contables representan las transacciones y hechos subyacentes, de modo que logren una presentación razonable. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. A. Al 31 de diciembre de 2023, los libros y registraciones contables de la cooperativa de la Universidad de Ranchos, exigidos por la ley de cooperativas, han sido llevados en sus aspectos formales de conformidad a las posiciones de valía vigente. B. Surge de los registros contables de la cooperativa de la Universidad de Ranchos el pasivo de vengado a 31 de diciembre de 2023 a favor del sistema integral de previsión argentina en conceptos de aportes y contribuciones previsionales ascendían a 18.372.272 y libran exigibles a esa fecha. B. Surge en el registro contable de la cooperativa de la Universidad de Ranchos, que no existe pasivo de vengado al 31 de diciembre de 2023 a favor de ARBA. B. He aplicado los procedimientos de la prevención del lavado de dinero de activos y la financiación del terrorismo previsto en la resolución 4.2011 de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. B. La cooperativa se encuentra alcanzada por la contribución especial establecida por ley 23.427. Encontrándose inscripta el 31 de diciembre de 2023, según sus generos registros contables, no existe deuda dedicada al concepto del Fondo de Educación y Promociones Cooperativas, ley 23.427. C. Ciudad de Ranchos, Provincia de Buenos Aires, 19 de marzo de 2024. B. Bien, he leído entonces el informe del auditor, poco a consideración del mismo. Si hay alguien que tiene que hacer alguna consulta, hay alguna duda, está abierta las consideraciones. Si no, continuamos con el tratamiento del orden del día, punto número 3. El informe del síndico, por lo cual paso la posta a Daniela Castro, la señora síndico, para que haga lectura del mismo. Buen día a todos. Informe del síndico. Señores asociados, en cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales vigentes, me dijo ustedes en el carácter de síndico titular de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos Limitados, a efecto de presentar este informe, correspondiente al ejercicio económico número 66, iniciado el 1 de enero de 2023 y finalizado el 2 de diciembre de 2023. Hago constar que el Consejo de Administración se ha reunido en forma periódica y mensual, reuniones de las que he participado casi en su totalidad, compartiendo dudas y consultando los casos que he considerado necesarios, dentro de un clima de cordialidad y colaboración sin que haya sido obstaculizada ni la hora. He examinado, cuando fue puesto a mi disposición, la memoria, el estado de resucitación patrimonial, estado de resultados, cuadros de bienes de uso, cuadros de previsiones y reservas, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y demás notas que constituyen el balance correspondiente al 66º ejercicio económico, a los cuales, en mi conformidad, sugiriendo la sabiduría de la aprobación de los mismos. En este punto, quiero hacer hincapié sobre todo en un tema que considero muy importante, que es la gran deuda que ha contraído la cooperativa con la empresa distribuidora de energía Camiza. Si bien hay planes de pago activos firmados a largo plazo que terminan en los años 2030 y 2031, el no haber tenido autorización, por parte de los gobiernos nacionales y provinciales, desde el año 2020, de ajustar las tarifas en los momentos correspondientes para poder acompañar los aumentos del costo de la energía, como así también los aumentos salariales y de aportes de los empleados, los gastos que se generan en la distribución de los mismos. Ha llevado a una deuda que asciende al cierre de este ejercicio a la suma de 282.442.206 pesos con 21 centavos, constituyendo de este monto aproximadamente el 98% de las deudas totales que tiene la cooperativa. En palabras simples, se compró energía a mayor valor de que se podía vender. Dejo constancia también que se han ido cerrando acuerdos de pago respectivos a cada litigio y reclamo que han surgido durante todo el año y que se mantiene el fondo de previsión para futuras indemnizaciones. Otro de los temas importantes que fue surgiendo en la mayoría de las reuniones fue la reincorporación de la cuota capital, que nunca llegó a constituirse a la factura mensual, ya que en ningún momento contó con la aprobación del Consejo. Por el contrario, fue negada por unanimidad en todas las oportunidades. En cuanto a las obras, se sigue avanzando el trabajo de ampliación de la red de Loma Verde y en el barrio de Villarrojo. De la misma forma, se ha ampliado el tendido de febra óptica para poder llegar con mejor servicio de Internet a las localidades de Villanueva y Loma Verde. Servicios que en estos momentos generan una ganancia importante dentro de los ingresos de los cobrativos. También cabe destacar el trabajo realizado por la cuadrilla y todos los empleados en la resolución y reparación de los daños causados por el temporal de la madrugada del 17 de diciembre de 2023 para poder reconectar con lo mayor inmediatez posible a todos los usuarios del partido. Sin más, saludos de Internet. Bien, continuando entonces, una vez leído el informe del síndico, voy a poner a consideración la aprobación del balance general de estados contables y cuadros anexos. Se encuentra abierta la consideración. Si no hay consideraciones, pongo... Si hay consideraciones. Buenas tardes, buenos días. ¿Estamos de ahí? Muchas gracias. Es que ahora me dice. Escuchando el informe del síndico, en este caso de Andriela, que evidentemente la cooperativa tiene una deuda importante y obviamente esta cosa acá para informarnos, para que se vea que se piensa, se propone a revertir esta situación. No sé si alguno de ustedes va a informarse, además de esos planes de pago que mencionó al síndico, en este caso, en qué manera se piensa producir esta deuda. Imagino, y ojalá no, pero imagino que se habrá presentado desde diciembre del 23 a las fechas. Bien, a fin de responder a la inquietud de la socia, voy a poner en comunicación para que informe el señor gerente y continuamos con el tratamiento del punto. Bueno, buenos días. Voy a agradecer sintético en este aspecto porque es bastante complejo. Como está expresado en el informe, en la memoria también, y lo comentó el informe por sindicatura, desde el año 2020 se viene produciendo un retraso en la aplicación de las tarifas finales a usuarios. Esto que quiere decir, compramos la cooperativa en el mercado mayorista, a camisa, a un valor, y por otro lado, ese valor está establecido por la política energética que dicta el gobierno nacional. Por otro lado, las tarifas finales que nosotros aplicamos a nuestros socios, a nuestros usuarios, que son a los que les prestamos la servicio a la cooperativa, son establecidas por la CEBA, que es el órgano provincial. Hasta abril del 2020 la cooperativa no tenía deuda con camisa, se venía pagando la factura normalmente. Con el tema de la pandemia se produjo la emergencia sanitaria y también se dictó la emergencia económica y energética. En ese sentido, se congelaron todas las tarifas y quedó la tarifa congelada durante todo el 2020. En el 2021 hubo un 7% solamente de ajuste tarifario. En el 2022 fue un 53%. Todos sabemos la inflación en esos periodos, cómo fue viajando. ¿Esto qué quiere decir? Que al tener una elevada inflación en ese periodo, lo que ocurrió es que nuestros costos de operación, nuestros materiales, todo se fue incrementando de una manera por fuera de lo que contemplaba la tarifa. Entonces, a partir de ese momento, se empezó a acumular la deuda con camisa, porque al no tener una tarifa que compense la compra de la energía, más todos los gastos operativos, lo que ocurría es que esa plata que faltaba, esa plata, ese dinero que faltaba para equilibrar el balance de pago de la cooperativa, se restaba a camisa. Se restaba a camisa por una sencilla razón. Camisa tiene representación del Estado Nacional y el que dictaba las políticas en este sentido era el Estado Nacional y con el que nos podíamos sentar en ese momento para discutir o rediscutir planes de pago el Estado Nacional. Entonces, con el compromiso en ese momento que el Estado Nacional iba a buscar una solución, ya sea a través de subsidios o a través de planes de pago bastante livianos, vamos a decir, para compensar esas situaciones que se habían producido, porque estaba muy claro en todos los estamentos, tanto provinciales como nacionales, que no se podía cubrir la factura de camisa porque los números no daban. No es que no le daban a la cooperativa de ranchos, o sea, no le dan a ninguna de las distribuidoras porque al día de hoy la deuda que hay con las distribuidoras con camisa es de 609 mil millones, más o menos para tener una idea. Nosotros, la deuda que tenemos con camisa representa el 0.06 de toda la deuda que tienen las distribuidoras con camisa. Más o menos para tener una idea de magnitud, cuál es el peso de nuestra deuda sobre el total de deuda que tienen camisa. Entonces, en ese contexto, el Estado Nacional dictó resoluciones para poder adherir a planes de pago y a créditos de facturas. O sea, como nosotros teníamos una conducta de pago más o menos aceptable, con porcentajes más o menos aceptables de pago durante la época de la pandemia, accedimos a tener un crédito de dos facturas y media, el equivalente a dos facturas y media, a favor de la cooperativa. Y después, por el resto de la deuda, accedimos a un plan de pago en 96 cuotas y otro plan de pago, también en 96 cuotas, a valor de megawatt. Los planes, digo que han sido convenientes porque ya habiendo transcurrido 14 cuotas de esos planes, el incremento que sufrieron esas cuotas es del 88% contra una inflación interanual de 211. O sea, se entiende que está muy por debajo de la mitad de la tasa que se podría haber aplicado. Eso que hace que con el tiempo esa deuda se vaya licuando para la cooperativa. ¿Entiendes? Más o menos esos son los planes de pago que tenemos. Y otro plan de pago que tenemos por la deuda hasta 2022 es el valor megawatt. Se estableció, para no aplicar intereses, se estableció un valor de megawatt para calcular la deuda que tenía la cooperativa en ese momento. O sea, todas las distribuidoras. Eso estableció que nosotros pagamos hoy actualmente 170 megas, vamos a decir, 170 megawatt todos los meses con una cuota. Y Camesa nos dice que esa cuota, por ejemplo, vale cada megawatt 11.000 pesos. Nosotros estamos pagando cerca de 2 millones de pesos por ese plan. Hoy totalizamos 4.200.000 pesos aproximadamente de planes de pago por las deudas que se habían contraído hasta 2022. En 2023 también estaba la intención de volver a ampliar los planes de pago. Porque la situación no se solucionó, se fue profundizando. A medida que va aumentando la inflación y la tarifa nos iba sincerando, vamos a decir de alguna forma, se iba produciendo con una olla a presión donde nosotros nos presionábamos cada vez más los costos y el precio de venta nuestro estaba con muy poca variación. Eso incrementaba también los porcentuales de deuda. Nosotros el año 2023 aproximadamente pagamos el 50% de la deuda de Camesa. O sea, de lo que me facturaba Camesa, nosotros facturábamos, pagábamos el 50%. También en medio de esto tuvimos dos subsidios por parte del Estado de la Provincia. El Estado Provincial contribuyó con dos subsidios, 21 millones, como se le dio en la memoria, y 12 millones en el año anterior. De todos modos, estos números tampoco alcanzaban para compensar las distorsiones que teníamos. Actualmente, la situación, y creo que lo que estamos haciendo para adelante, bien, estamos participando de una mesa de negociación tanto con el Estado Nacional como con el Estado Provincial. El Estado Provincial se ha comprometido a dar las actualizaciones de esos costos de operación que no habían sido reconocidos hasta ahora, que tenían un retraso de 270% al mes de octubre del año pasado. Esto, ¿qué quiere decir? Que eso afecta a la tarifa, va a aumentar, no al 270%. Esto no se aplicó todavía. Se va a empezar a aplicar a partir de abril. Sino que ese 270% de retraso en los costos de operación, que no habían sido reconocidos en los últimos años, representa en la tarifa más o menos un 70%, aproximadamente, y que va a ser aplicado en dos cuotas. Eso nos posiciona mejor de acá para adelante, porque solucionás el problema de tus cuotas operativos de acá para adelante. También el compromiso de la provincia es mantener actualizado el tema del reconocimiento de los costos de operación. O sea, que va a haber una metodología tal como ocurre en el conurbano, para el de norte, para el de sur y para otras provincias, se va a ir actualizando ese reconocimiento de mayores costos hasta que se establece el tema inflacionario. Otro tema que tuvimos también, que fue muy evidente el año pasado, fue el retraso del tipo de cambio. Que eso nos pegó bastante con el tema de todo lo que tenía que ver con los materiales. El retraso del tipo de cambio, todo lo que son nuestros proveedores, lo fueron solucionando de una manera, aumentando los costos en dólares. Entonces, si un medidor te salía, por ejemplo, 20 dólares en un momento, pasó a ver el 42 dólares. O sea, afuera valía 20 dólares. O sea, cuando lo importaban, valía lo mismo. Pero por el retraso del tipo de cambio, los proveedores locales fueron sincerando y dijeron, bueno, voy aumentando en dólares, generaron inflación en dólares y aumentaron los costos en dólares. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio estaba más planchado con relación a la inflación que teníamos. O sea, la inflación iba volando y el tipo de cambio estaba bastante planchado. Entonces, eso generó que los proveedores se fueran tomando como metodología de protección y de sostenimiento de sus costos incrementaban en dólares. Entonces, un transformador compraba en 4.000, pasó a valer 9.000 dólares. Ahora, con el sinceramiento del tipo de cambio de hace un tiempo, se estabilizaron los costos, pero no empiezan a conversar de vuelta que como se está trazando nuevamente el tipo de cambio, podría existir la posibilidad de que se devuelva un esquema de actualización de precios. Esto es cuanto a nuestros proveedores. Entonces, toda la situación va conspirando contra que en algún lado la cooperativa o las distribuidoras en general se tenían que financiar y se financiaban con cabeza. Esto todo el mundo conociendo la situación. A partir de este año que veníamos conversando para hacer nuevos planes por la deuda del año 2023, eso quedó como congelado, como quedó parado. Y empezamos recién hace dos meses atrás a tener conversaciones con la autoridad del nuevo gobierno nacional, porque el tema camisa lo tenemos que arreglar con el gobierno nacional. Habiendo ya pasado a la instancia de la provincia, que ya sabemos que vamos a contar con la tarifa que corresponde de acá para adelante, nos queda ahora a ver cómo arreglamos la deuda con Camesa hacia atrás. La semana pasada nos sentamos con el gerente general de Camesa y el gerente financiero y también tuvimos una reunión con el subsecretario de Energía de la Nación. El panorama es el siguiente. Para la deuda de 2023, por ahora, va a quedar como en una burbuja. Ya veremos cómo se paga. No va a ser exigida por ahora. Para la deuda de 2024, estamos elaborando alternativas para planes de pago que nos permitan disponer del flujo de fondos suficiente para cubrir esa deuda. Nosotros tenemos el compromiso a partir de julio de tener que pagar el 100% de la factura de Camesa. O sea, hoy no lo podemos hacer porque todavía no tenemos aplicación de tarifa. A partir de julio entendemos que vamos a empezar a cumplir con el 100% de lo que nos factura el mercado mayorista. Por ejemplo, Edenor, Edesur se comprometieron a partir de mayo porque ellos entraron antes que nosotros con el esquema tarifario aplicado ya a los usuarios. Entonces, la situación para adelante va a quedar entendemos que se va a poder pagar y no se va a acumular nueva deuda. Con la deuda del periodo 2024 le estamos solicitando a Camesa de que los planes de pago que se generen no afecten más del 10 o 15% equivalente de la factura de Camesa. Porque si no volvés al mismo punto, si te exigen toda la deuda de golpe o a muy pocas cuotas es imposible la asumir. Esos son conscientes, entienden que tiene que existir un plan de pago que, según la palabra de su secretario, queremos hacer algo que no nazca muerto o que no nazca ya muerto desde el principio porque si no se caerían dos o tres meses y sería imposible pagar. Nosotros los planes de pago que tenemos hasta ahora los venimos cumpliendo con regularidad, no tenemos retraso en las cuotas y los porcentuales y los porcentuales de pago que hemos hecho a Camesa siempre han sido consensuados con Camesa. O sea, Camesa sabía que decíamos mirá, podemos pagar el 30% y prácticamente todas las distribuidoras le decían más o menos esos rastros, algunos un poco más, otros un poco menos. Pero la situación no es particular, como lo resaltaba recién, no es particular de la cooperativa Rancho sino que la misma situación ocurre en muchas cooperativas y también distribuidoras de todo el país. Por ejemplo, cooperativas que siempre estuvieron muy bien financiadamente como la cooperativa de La Flores, Monte, tienen más dificultades que nosotros actualmente. La cooperativa de Aransas, por ejemplo, que en poco tiempo consolidaron mayor deuda que nosotros. Hoy, como decía recién, la deuda de todas las distribuidoras es de 609.000 millones. De eso, el 70% está dentro de la provincia de Buenos Aires. Y de esa deuda, el 70% o 70 y pico por ciento corresponde a empresas, no a cooperativas, a empresas privadas. Edea, Eden, Edes, Edelab, corresponde a esas empresas privadas. Que, siempre han pagado menos que el sector cooperativo. O sea, las cooperativas siempre hicieron el máximo esfuerzo para de toda su caja lo que podían pagar. A veces, descapitalizándose o comprando menos materiales de lo que tendrían que comprar para su seguridad, su sector de seguridad. en el caso de las empresas distribuidoras grandes, por ahí se sumaba a eso un negocio financiero. También contemplaban la posibilidad de que en algún momento se acuerda a planes de pago más beneficiosos y con la plata que se recaudaba por ahí jugaban un poco a la timba financiera tan conocida. Entonces, todo este más o menos es el panorama de lo que se ha generado y por qué hoy tenemos una deuda no es una cuestión de gestión de la cooperativa sino es una cuestión del sector en general que no tenía tarifas acordes para cubrir los costos. Detrás de todo esto está también en peligro todo el sistema porque si se desfinancia todo el sistema no hay posibilidad de inversión, de mejoramiento de calidad de servicio etcétera, etcétera. Entonces, el sistema el problema es a nivel nacional se está solicitando revisión de los costos de generación porque todo nace de los costos de las empresas que generan la energía son la base de los costos de la energía hacia arriba. O sea, un costo establecido de generación y un costo de transporte que son mercados que no están regulados si la distribución o sea, la generación de transporte no son mercados regulados o sea, que el Estado no le puede decir cuánto tiene que cobrar son costos. La distribución sí. Entonces, fíjense que es bastante complejo y estamos en una parte de la cadena que nos cuesta para poder tomar determinaciones propias nosotros que nos sacan de esta situación. Dependemos siempre de lo que hagan los terceros. Y el otro tema que también es muy importante es que se aplicó el tema de quita subsidio que fue no fue gradual. Entonces, la quita subsidio empezó de atrás para adelante, se empezó a sacar desde la generación hacia adelante. Entonces, por eso también los incrementos que hubo en el último tiempo donde hemos tenido casi incrementos del 300%, pero basado fundamentalmente hasta ahora en la quita de subsidio. Todo lo que es subsidio en la industria, en lo que es comercial, en lo que es usuarios N1, o sea, los que tienen subsidio, eso más o menos son los que ha variado casi el 300%. En el usuario N2 que tiene subsidio y el N3 que tienen subsidio hasta los 400 kilos, no ha habido mucha variación recién en el próximo mes y los meses subsiguientes empezarán a tener los incrementos cercanos al 200% y 200 y pico por ciento. Así que, no sé si te dejo un panorama más o menos la deuda en sí, estamos negociando en este momento los planes de pago, si vamos al hecho de cuanto a la deuda que recién comentaba Daniel o que comentó la auditora equivale a dos facturas de cabeza, o sea, es como deber dos, o sea, a plata de hoy es como deber dos facturas y media de cabeza y equivale a una facturación y media nuestra, más o menos. El tema no es grave, el tema sería grave si debemos diez facturas porque se tornará impagable. Entonces, hasta ahora hemos tratado de arbitrar los medios para llevar a una situación que sea controlable a pesar de que los números parecen elevados. No sé si... bien, bien, gracias Marcelo, Lorena conforme, ¿alguien más con alguna consulta? Entonces, si no hay más consideraciones pongo a votación la aprobación del balance en general. Ejercicio 2023. Queda aprobado el mismo de esta manera entonces y continuamos con el orden del día. El punto cuatro trataba la... trataba, digo, porque queda sin efecto, se presentó una sola lista, ya todos saben, para repasar las autoridades salientes de la Sarranueva. Punto cuatro hablaba de la elección de tres socios para integrar la Comisión Ejercitadora de Poderes y Credenciales, con lo cual el mismo queda sin efecto. El punto cinco habla de la renovación parcial del Consejo de Administración, elección de tres miembros titulares por tres años, el reemplazo de los señores Miguel Ángel Brón, María de los Ángeles de Andrés y Roberto Oscar Pulman, elección de un miembro titular por dos años en reemplazo del señor Marcelo Adrián Lóis, que había ingresado en el último año pero sacó licencia y asumió en su reemplazo la consejera Victoria Alfonso y que como era suplente y terminaba su mandato ahora, se convoca por los dos años restantes de Lóis. después son elecciones de tres miembros suplentes por un año en reemplazo de los señores Victoria Alfonsín, Rodolfo Alejandro Espinozzi y Franco Rafone. Respecto a esto, por secretaría entonces le damos lectura a la lista presentada con los informes del asesor legal y de la mesa del Consejo de Administración en cuanto a la validación de los mismos. Bien, miembros titulares por tres años Urban Roberto Oscar DNI 23 millones desde 1832 Parodi Roxana Espinozzi Rodolfo Alejandro Miembros titulares por dos años Alfonsín Victoria Miembros suplentes por un año Romero Natalia Mercedes Gianceto Jorge Gerardo y Lorenzín Marcelo Castillo Juan después hacemos lo del síndico anunciamos que queda proclamada esta lista de esta manera la lista presentada por tratarse de la única queda proclamada la lista que acaba de leer Nadia Y el punto 6 habla de la elección de un síndico titular y síndico suplente. Reemplazo a los señores María Daniela Castro y Cristian Daniela Esperanza. Por secretaría de la lectura a los nuevos miembros. Síndico titular Castro María Daniela y síndico suplente Jun Pablo. Bien, entonces, leída ya en la lista de síndico titular y síndico suplente, también propuesta. Quedan proclamados los mismos y no habiendo ningún otro punto en el orden del día, se da por terminada la asamblea general ordinaria del año 2023. Solamente agradecerle a toda la presencia y desearle una exitosa gestión a nuevos miembros. Muchas gracias y buenos días.